Trabajadores de la Comisión Nacional Forestal Delegación Jalisco se sumaron al Paro Nacional de Labores para exigir a las autoridades federales mejores condiciones de trabajo. Personal administrativo y operativo tomaron las oficinas de la CONAFOR ubicadas en la Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, en donde colocaron cartulinas con sus exigencias. Advierten que la ropa no es de la calidad que se requiere para su seguridad en el combate al fuego, además de que los vehículos no cuentan con gasolina y el mantenimiento necesario. Ya que en algunos casos se han quedado tirados en el campo por falta de servicio. Y lamentablemente los uniformes son de mala calidad porque son flamables, son de algodón al 100% y esto tiene un riesgo el combatiente a la hora de estar trabajando y elaborar igualmente los pantalones, cualquier chispa se perfora la camisa, perfora los pantalones. Igual la tela como pueden observar es una tela muy delgada al momento de transitar en el monte en vegetación espinosa se rasga muy fácilmente. En cuestión de funcionamiento de los vehículos sí deja mucho que desear porque no están adecuadamente en servicio. El sindicato de la Semarnat presentó ya al gobierno federal un documento solicitando mejor equipamiento para los brigadistas, pero como no obtuvieron respuesta favorable decidieron parar labores. Así lo detalló Olivia García, secretaria de la sección número 27 del sindicato de la Semarnat. Se han cerrado, ellos hicieron una negociación con la ropa y equipo de trabajo que se está dando de mala calidad. Nosotros estamos pidiendo que se sienten a ver y que acepten las fichas técnicas por parte del sindicato donde proponemos que la tela sea, que tenga un retardante la misma para no exponer la vida de los compañeros y que haya presupuesto suficiente para el mantenimiento y reparación de los vehículos. Así como no hemos tenido ninguna respuesta, es por eso que estamos ahorita manifestándonos. Después de dos horas los brigadistas levantaron el paro en todo el país tras acordar una reunión en próximos días con las autoridades de Cuanajor. A nivel nacional son 1.100 brigadistas afectados, mientras que en Jalisco son 140 combatientes. Román Ortega, Meganoticias.